Hola, bienvenidos a su canal de Noticias Virales MX. Antes de comenzar con el video te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Gracias por tu visita. Comenzamos. Fallece Carla Yadira López, presidenta del Colegio de Contadores de Nogales, Sonora. López Morales falleció al parecer de un infarto mientras realizaba ejercicio en un gimnasio. El fallecimiento provocó gran consternación en la sociedad nogalense. Mientras realizaba su rutina habitual de ejercicios, Carla Yadira López Morales, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Nogales, Sonora, murió al parecer de un infarto. El deceso ocurrió alrededor de las 19 horas del 26 de julio, en un gimnasio ubicado en la Avenida Tecnológico de la Colonia Las Granjas. Familiares dieron a conocer que se desvaneció en el lugar, cayó al suelo. Dieron aviso al 911 para trasladada a un nosocomio de la localidad. Sin embargo, al llegar ya no contaba con signos vitales. El fallecimiento de la destacada profesionista de 35 años de edad provocó gran consternación en la sociedad nogalense que ha enviado sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Carla Yadira López Morales era licenciada en contaduría. Egresaba del Instituto Tecnológico de Nogales y tenía el cargo de presidenta del Colegio de Contadores Públicos. Desde julio de 2021.